¡Hola! Gracias a todos. Gracias al jurado y al festival. Es un gran honor estar en el festival y recibir este premio. Y pues fue una gran experiencia estar con ustedes y vosotros y conocerles. Y todo eso. Bueno, y todo eso. Y feliz cumpleaños al festival y a quien sea más. Y pues gracias. Gracias. Chao.